El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que México está pagando el muro fronterizo con el dinero ahorrado por el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que reemplazará al Tratado de Libre Comercio para América del Norte, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Defendió además el acuerdo negociado con México y Canadá, que deberá ahora ser ratificado por los congresos de los tres países y que en el caso de Estados Unidos parece enfrentará un curso incierto después que los demócratas retomen el control de la Cámara de Representantes en enero próximo. La construcción del muro se ha convertido en el factor que podría resultar en un cierre parcial del gobierno la próxima semana si no hay un acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas, cuyo respaldo en el Senado es necesario para la aprobación de cualquier partida presupuestaria. Durante un encuentro en la Casa Blanca con los líderes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer, Trump reiteró su amenaza de permitir el cierre del gobierno si esa bancada no apoya la inclusión de una partida de 5 mil millones de dólares para seguridad fronteriza y la construcción del muro. Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, ofreció respaldar la asignación de 1.300 millones de dólares similar a la que fue aprobada el año pasado para tales asignaturas, pero el mandatario dejó en claro que tal monto es inaceptable. Notimex.